El país siempre necesitó saber la verdad y en las causas que yo tuve se supo la verdad y eso también es una satisfacción enorme Si no hubiese sido por el mujer yo no habría podido hacer lo que hice Así que ya cumplí los 75 y creo que es un momento oportuno para descansar Gracias, mil gracias por todo, para todas y todos Un gran abrazo fraterno y cariñoso Estoy muy contento y me emocionó mucho la despedida Ese aplauso, me ayuda a la gente Yo siempre he tenido muy buenas relaciones con todo el mundo Especialmente con los que trabajan en labores aparentemente menores pero sin las cuales no es posible que las cosas avancen Y de eso yo siempre he estado consciente y tengo muy buenas relaciones Diría yo que tengo muchos amigos, muchos amigos Porque la gente, yo me siento amigo de ellos y ellos se sienten amigos míos Así que estoy realmente feliz y lo único que aspiramos con mi mujer Porque todos lo hacemos en conjunto Era que cuando llegara este momento de la jubilación Pudiera yo disponer de todo mi tiempo Porque la idea era que no estuviera obligado a trabajar En general saqué la cuenta no hace mucho Y desde que empecé a trabajar a los 19 años como profesor Hasta el día de hoy han pasado 56 años Y antes había sido profesor normalista en distintos lugares Empecé en la cordillera, en el pueblito de Parral hacia arriba Muy pobre, muy pobre Y ahí me fui al pueblo, a Parral y después me fui a Concepción ¿Y el consejo? Trabajando, por supuesto Y me recibí de abogado y volví a ejercer la profesión de abogado En forma libre también Y vine a dar el examen para ser relator de la Corte de Relaciones de Santiago Me aceptaron y ahí estuve también varios años Después me llamaron para ser relator de la Corte Suprema Después de la Corte Suprema Ministro de la Corte de Santiago Después de Ministro de la Corte de Santiago Ministro de la Corte Suprema Y allí fue presidente de la Corte Y primera autoridad del país en materia judicial Y hasta el día de hoy Uno no se da cuenta como la vida le va entregando algunas Algunas, no sé si claves o posibilidades de que esto resulte Pero no siempre resulta solo Siempre hay cosas que marcan Y yo creo y no tengo ninguna duda Que fue mi matrimonio el que me marcó En el sentido de que si no hubiese sido por mi mujer Yo no habría podido hacer lo que yo quise Ella se ha preocupado, se preocupó siempre De absolutamente todo Nos casamos antes de recibir mi abogado Nos casamos en el año 73 y yo me recibí de abogado en el 74 Así que ha sido una vida bastante exigente Pero grata, grata Nunca hemos tenido dificultades de ninguna naturaleza Y de los momentos más satisfactorios yo creo Yo creo fue cuando pude ir aclarando las causas de los derechos humanos Porque son muy importantes esas Y darme cuenta como sucedieron aquellos Y como el país podía ir pensando en que otras cosas iban a ocurrir en Chile Sabiendo la verdad Y las causas de derechos humanos más importantes que yo vi Albaania, Negme y otras más Todas están absolutamente aclaradas Y la gente que participó confesa Eso me achaca en que cómo pude obtenerlo Bueno, yo creo que a todo el mundo diga El secreto de todo está en tratar bien a la gente Nos demorábamos muchas veces Más de lo normal Pero al final se obtenían los resultados Y ahí están la gente condenada Y los hechos aclarados Porque el país siempre necesitó saber la verdad Y en las causas que yo tuve se supo la verdad Y eso también es una satisfacción enorme He tenido la experiencia de estar en un verdadero juicio Y el resultado de un juicio Es siempre uno gana, el otro pierde Nosotros, el Estado y los jueces Tenemos el deber después De aplicar las leyes en favor del condenado Que les permita su rehabilitación El juez tiene que propugnar hacia eso Y el Estado está obligado a hacerlo Entonces, en esas circunstancias Aplicando las normas pertinentes A la libertad condicional Yo estimé que no se oponía En absoluto Sino que era procedente Concederle este beneficio A los militares que estaban condenados Que estaban cumpliendo la condena Y eso provocó un sisma Grado 10 Y entonces vino una acusación constitucional Que me dolió mucho Pero a mí no me dolió tanto No me asusté tanto Mi familia así que sufrió mucho Bueno, felizmente Se impuso la verdad Y la verdad fue siempre la misma La misma Se lo decíamos nosotros Lo decía la prensa La única solución que tiene esto Es cambiar la ley Si los jueces estamos para cumplir la ley Se cambió la ley Y se acabó Entonces No tengo nada más que pedirle a la vida Nada más que darle las gracias Y darle las gracias a que La gente me ha tratado bien Me sigue tratando bien Me seguirá tratando bien Y donde Estire la mano Encuentra un amigo Ligar a esto Con un matrimonio Muy firme Muy estable Con hijas felices Que no tienen ninguna dificultad Ni problema económico Tampoco Ellas Todas son profesionales De buen nivel Entonces Puedo decir con Con plena Certeza Que he cumplido con mi edad He cumplido bien Pero yo le puedo prometer Que pena no tenía Pena no tenía No tenía No tenía Que me he ido La pelea La pelea La pelea La pelea La pelea Gracias.